El feminismo, yo creo, hoy responde a una potencialidad revolucionaria, porque se conforma a toda una experiencia, una experiencia de mujeres, una experiencia internacional, una experiencia de generaciones, que llega de la vida cotidiana, del proceso de la revolución de la vida cotidiana. Entonces, hay un cambio. Sí, la revolución sigue, pero hay un cambio de los lugares, de las medidas, de los objetivos, con respecto al concepto de revolución que podemos tomar en la tradición marxista, socialista, donde el enfoque siempre, el enfoque, la fábrica, el trabajo salariado, el proceso de reproducción. Entonces, no es que todo esto no es importante hoy. Sigue siendo muy, muy importante. Y todavía hemos reconocido que la visión de Marx, la visión de la tradición marxista, era una visión fronca, mutilada, porque dejaba fuera todo un espacio de vida fundamental. Y un espacio de vida que es fundamental, no solamente porque, ¿no? La procreación, el trabajo de reproducción doméstico, el cuidado del ambiente, el cuidado, la crianza, ¿no? La crianza, el cuidado de los enfermos, de los mayores, que todo esto es fundamental por la vida de la gente. Donde se juega el significado mismo de la vida, ¿no? Por la mayoría de las personas. Y todavía, ¿por qué también el terreno de la reproducción es una ventana fundamental para comprender qué es el capitalismo? Yo creo que a partir de la reproducción de la vida cotidiana, a partir de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Podemos comprender más qué es esa sociedad del capitalismo. Bueno, Marx ya nos lo ha dicho, ¿no? Que el capitalismo es un sistema que consume toda la vida al conseguimiento del lucro, al profito, a la acumulación privada de la riqueza social, ¿no? Y todavía lo podemos ver más directamente, más intensamente, en este momento del COVID, ¿no? Claro, el COVID es una crisis política, ¿no? El COVID nos ha mostrado muy, muy directamente, drammáticamente, que vivimos en un sistema que no garantiza nuestra sopravvivencia. Vivimos en un sistema, ¿no? Donde sistemáticamente, estructuralmente, estructuralmente, la vida es subordinada, es desvalorizada. Donde no se inverte, no se inversiona en las medidas más necesarias, en los servicios más necesarios por nuestra reproducción. Entonces, por eso yo creo que el feminismo hoy es capaz, ¿no? De un tipo de lucha, de una visión también del futuro, de la sociedad, de las transformaciones sociales que necesitamos y de la sociedad que queremos construir, ¿no?, más amplia, ¿no? Porque se preocupa no solamente de cambiar la relación de producción, ¿no? Pero se preocupa de transformar la lógica del sistema en una forma más complejiva. Por ejemplo, la visión feminista hoy nos permite de juntar, ¿no?, la lucha contra el patriarcado, contra la división de las jerarquías laborales, a la lucha ecológica, a la lucha por la defensa de la naturaleza, la defensa contra la minería, contra el extractivismo, etcétera, etcétera. Y esto llega porque hay un interés en la reproducción, que da una mirada sobre el futuro diferente, una mirada sobre el futuro que se preocupa de que se va a pasar a la vida, a la gente, a la comunidad, ¿no? Cuando el terreno, la tierra es contaminada, cuando el aire no se puede respirar. Bueno, todo esto. Y por eso me parece que cómo capacitar, ¿no?, de embarazar, de juntar toda una problemática muy compleja contra las divisiones sociales, contra la subordinación de la vida, ¿no?, al enriquecimiento privado, todo esto. El feminismo hoy hace una portada revolucionaria muy, muy, muy importante. Claro que ningún movimiento social hoy puede operar solo. Claro que el futuro, la posibilidad de un cambio real es de una coalición, es de un juntamiento, es la capacidad de ver la continuidad entre la forma diferente de explotación. La continuidad de la lucha contra el racismo, con la lucha contra el patriarcado, con la lucha por la defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces, y todavía yo creo que el feminismo juega en esto un papel muy central. Que los últimos 30 años han sido años de gran cooptación del movimiento feminista, ¿no? Ya a partir del 1975, con la primera conferencia global de las Naciones Unidas, ¿no?, al Ciudad de México, ¿no? Ha empezado todo un proceso, una marcha muy, muy fuerte, una marcha de tanta feminista entre las instituciones, ¿no? Y todavía, pero yo creo que aquí se demuestra la vitalidad del feminismo. No ha sido capaz de, ¿no?, destruir este movimiento, ¿no? Casi, casi lo ha destruido. Casi, casi lo ha destruido. Y todavía, ¿no?, porque toda la política neoliberal, ¿no?, es una política que ha subvertido la posibilidad de la vida de reproducirse. Poco a poco se ha visto como la idea de la emancipación a través del trabajo salariado, la emancipación de las mujeres que entran en el territorio extradoméstico, ha sido una decepción. Muchos de nosotros lo sabían de mucho tiempo antes, ¿no?, porque hemos visto la suerte, por ejemplo, de las compañeras afrodescendientes que siempre han trabajado fuera de la casa y nunca han buscado autonomía, nunca han buscado un papel emancipatorio, ¿no? La capacidad de, verdaderamente, construir posibilidades de vida diferentes, ¿no? Y hoy vemos que en respuesta a todos los desastres económicos, de salud, ecológico, ¿no?, que esta sociedad capitalista continuamente nos impone, ¿no? La decepción, las ilusiones que una vez muchas feministas podrían tener, ¿no?, se han vanificado. Por ejemplo, hoy somos muy conscientes que la mayoría de las mujeres que tienen un trabajo asalariado es endeudada, endeudada completamente. También en los Estados Unidos. Las mujeres que tienen un trabajo asalariado son las que han mayor peso de deuda, porque los trabajos no pagan, las condiciones son muy, muy miserables, y entonces deben tomar préstamos para sobrevivir hasta la fin del mes, ¿no? Por eso también toda esta ola de ataque, ¿no? A la tierra, ¿no? Toda la campaña de extractivismo, la minería, etcétera, etcétera. Hoy podemos ver que el capitalismo, no hay un capitalismo con la cara humana, no hay espacio de reforma real por el capitalismo. Hay un capitalismo que se dice en crisis. Entonces necesita recuperar, necesita recuperar por su inversión en la tecnología, necesita recuperar cortando todo, ¿no?, cortando toda la inversión en la reproducción social. Y por eso yo creo que hoy el capitalismo, no es tan vulnerable a la decepción como lo puede hacer en los años 80. Recuperar recuperar la posibilidad de decidir, de tomar decisiones, de entonces construir formas de autodeterminación, formas de autogobierno, ¿no? Yo creo que esta zona es, como se dice, armar un gran proceso, ¿no? Que tiene muchas diferentes formas de reapropiación de la riqueza social, ¿no? El discurso de expropiar los expropiadores me parece que siempre, siempre más actual que nunca. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir el poder, no? De hacer esta expropiación? ¿En cuál forma? Porque las reformas, ¿no? Muchísimas veces las reformas son una trampa. No lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? Hay una reforma clásica, legendaria, que es el New Deal. El New Deal es la agenda, ¿no? El paradiso de los trabajadores americanos. Ah, siempre el New Deal. Todavía hemos visto que el New Deal ha beneficiado, sobre todo, los trabajadores asalariados y blancos, ¿no? Muchísimos afrodescendientes han sido excluidos del New Deal, ¿no? Las mujeres, las que trabajaban en el hogar sin salario, no han beneficiado de nada, sino a través de su esposo, ¿no? Entonces, la reforma muchas veces son una medida para dividir, ¿no? Para pacificar grupos, separarlo, crear ilusión, etc. Y por muchos, peyorar, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es activar un proceso de reapropiación. ¿Reapropiación, qué significa? Claro que se debe como, ¿no? Articular en varias formas, ¿no? Porque reapropiación puede ser dinero, puede ser servicio, puede ser tierra que se recupera. Tiene tantas formas, depende del contexto, depende de la relación de poder. Pero esta reapropiación de riqueza social y de capacitar, ¿no? De usarla colectivamente, de crear formas de cooperación en la reproducción social. Y también forma de decisión colectiva, la capacidad de tomar decisión colectivamente, de no ser aislado, de no ser obligado a decisiones individuales, a enfrentar la crisis, ¿no? Que vivimos cotidianamente en forma individual. Yo creo que todo esto es lo que, ¿no? La tarea, el reto en frente de nosotros, ¿no? Y concretamente, ¿cómo se articula? Esto no se puede decidir en abstracto. Esto se debe decidir con un gran proceso de creación de espacio donde encontrarse, encontrar diferentes movimientos, tomar decisiones juntos. El capital es internacional. Entonces, nuestra lucha debe ser internacional, ¿no? Yo creo que ya el feminismo, las feministas hoy lo han comprendido. La huelga, la decisión, por ejemplo, de lanzar una huelga internacional, ¿no? A la cual muchísimas mujeres en forma diferente han respondido. Me parece que este proceso ya se está articulando, ¿no? No es fácil porque hay las lenguas y tantas cosas. Pero es un proceso necesario. Y sobre todo, en frente de una economía, ¿no? Donde somos todos interdependientes. Y esta interdependencia es un gran desastre. Porque somos interdependientes en una forma todavía en la cual no sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? En la cual las cosas que usamos son producidas, ¿no? Siempre más interdependencia significa que se incrementa la distancia entre los lugares de producción y los lugares de consumo. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando comemos cosas vegetales o ropas que han sido producidas en América Latina o en otros lugares, no hay idea de cuánto sangre, de cuánta miseria esta producción, de quién ha sido expropiado, ¿no? Entonces, este internacionalismo es fundamental. También para recuperar conocimiento, para saber, ¿no? Para saber, ¿no? Porque ya estamos ligadas de una forma o de la otra. Somos ligadas a la población, a trabajadoras, trabajadores en varias partes del mundo, pero no somos conscientes de cuál es el ligame, ¿no? Entonces, nos ponen en condición, por ejemplo, de beneficiar de la miseria de los otros, de beneficiar de la miseria o el precio barato y que todavía la producción en condición de esclavitud. Entonces, muy importante, necesitamos derrotar este sistema capitalista, conocer y así crear redes, crear redes de luchas, ¿no? Que puedan responder no solamente a la injusticia social en los lugares donde vivimos, todavía a la injusticia social también, ¿no? En la cual somos de una forma o de otra comprometidos, ¿no? Yo creo que es muy importante, porque si no lo vamos a hacer, es una ilusión pensar, ¿no? Que aquí la mayoría, por ejemplo, en los Estados Unidos puede beneficiar del imperialismo, por ejemplo. Porque hemos visto la prueba, ¿no? Que en realidad, con la miseria, cuando hay, vive en un mundo en el cual la mayoría ha sido expropiada, desplazada, empobrecida. Es claro que, como se dice aquí, de chicken camom to rust, de chicken camom to rust. Eso significa que a la fin te toca a ti también. A la fin te toca a ti también. No se puede aprovechar todo el mundo y a ti como una isla, a isla feliz. No. Entonces, bueno, no quiero hablar solamente del punto de vista del autointerés. Claro que hay también de justicia social. Pero es una verdad que somos ligados en tantas formas. Es importante saber cómo, es importante saber cómo vamos a organizarnos juntas y juntos, ¿no? Así que no pueden ponernos los unos contra los otros. ¿Qué es la única medida que le permite de reproducirse a este sistema tan injusto? Yo creo que, bueno, el cuerpo, el cuerpo de la mujer ha sido un gran terreno de conquista, ¿no? Cuando la compañía dice mi cuerpo, mi territorio, claro, porque el cuerpo es la primera línea también de defensa, ¿no? Entonces, mano a mano con el avance de la relación neoliberal y con los cortes de los servicios, el desplazamiento, la privatización de la tierra, la minería, todo esto, hemos visto también toda esta marcha de conquista del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que tiene varias formas. Porque por un lugar, por un lado, significa obligar tantas mujeres a procrear que no lo quieren, a negar el aborto, a negar los contacionales, los contraceptivos. Y por un otro lado, hay todo el proceso de esterilización, ¿no? Sobre todo, esterilización de mujeres de África, de Argentina, ¿no? Hay, porque hay este proceso también. Todos los años 80, 90, como respuesta a la lucha anticolonial, como respuesta a la emergencia de una nueva generación que pide el regreso de la riqueza robada, que hay una nueva generación que se opone al colonialismo que sigue, ¿no? han lanzado este gran programa de esterilización, han descubierto que, bueno, que hay una explosión de población, somos demasiado, el empobrecimiento no es por el Fondo Monetario Internacional o el capitalismo, el empobrecimiento es porque las mujeres en África producen demasiado todo esto, ¿no? Y que ha sido, por eso han producido todo esto contraceptivo sobre los cuales las mujeres no tienen control, ¿no? Te pone el Norplan, por ejemplo, el Depoprol, es muy difícil porque te implantan en la carne, es muy difícil si tú no lo quieres, si te hace mal, si te siente mal, controlar porque necesita una enfermera o un doctor. Entonces, hay toda una política, la política del cuerpo, ¿no? Que, bueno, se podría hablar por mucho tiempo porque tiene mucha, mucha diferencia a seconda de la clase social, a seconda del lugar, ¿no? Que son conectadas. No es que hay una contradicción, que algunas mujeres la esterilizan y otras la obligan a procrear. No, porque el capitalismo quiere decidir quién vas a vivir y quién no puede vivir. Quién ha el derecho de reproducirse, quiénes no tienen el derecho de reproducirse. Entonces, ¿no? Es muy importante ver esta lógica porque muchas veces hay confusión. Dicen, ¿por qué? No te permiten de abortir, no te permiten, no. Esto es un terreno muy fundamental porque es conectado con el mercado laboral y sobre todo es conectado, es una de las formas de violencia que sufren las mujeres. Que la primera forma de violencia es siempre una violencia institucional. también la violencia de los patriarcales, de los de los individuos muchas, muchas, muchas veces ¿no? Nace de un sentido de impunidad, un sentido de impunidad que es continuamente comunicado para las instituciones. Bueno, perdonando mejor, perdonando de lucha, perdonando mejor. Bueno, Aristóteles que entrenan que entrenan con настало un esto diferente para las antes